La Escuela de Letras y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana solo incrementó un 5%. Actualmente hay solamente 115 aspirantes de esa institución. Es similar al ciclo anterior, podemos decir que se incrementó aproximadamente en un 5%. Tenemos 115 aspirantes por el momento que están tomando el curso propedéutico. Esto quiere decir que el área se mantiene vigente afortunadamente. El director reconoció que hay problemas de infraestructura en ese plantel. Es un número normal, generalmente no tenemos rechazados. El único problema que tenemos en ese sentido es el de infraestructura porque nos hacen falta aulas. Pero siempre que haya el cupo, nosotros vamos a permitir el acceso a las personas interesadas en la carrera. La institución prepara a los alumnos para analizar todo tipo de comunicación y sus posturas ideológicas. Fundamentalmente que prepara a los alumnos para ser analistas de cualquier tipo de comunicación, no solamente de textos literarios. Y aquí me gustaría dejar asentada una cosa, que en esta dependencia no los preparamos para escribir literatura, sino para analizar todo tipo de mensajes y fundamentalmente ver las posturas ideológicas que hay detrás de la emisión de estos mensajes. La falta de infraestructura y aulas es uno de los principales problemas que actual enfrenta la Escuela de Literatura y Lenguas Hispánicas de la Universidad Michoacana. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.